¡A frente! Esos solos de trompetas tan impresionantes, esa chicota tan larga y tan despacito, tan despacito que lo están trayendo. De verdad que es que es tremendo. Solos de trompetas, mira, que evocan a las raíces de esta hermandad, que evocan a músicas gitanas. Y nos recuerda a auténticas bulerías, bulerías de esas fiestas gitanas que empezaban con la noche y terminaban con el día. Eso es lo que hace el Cristo de la Salud, el Manué, como se le conoce cariñosamente. No hay madrugada que finalice sin el Manué en la campana, que finalice sin esos sones por bulerías. Son compases, son compases flamencos. Que hacen que cada año este paso de Cristo con la cruz a cuesta vaya cerrando la madrugada de Sevilla. Pero solo como la hermandad de los gitanos sabe hacerlo, con compás, sin perderlo nunca. Y qué buen gusto, ¿eh? Qué buen gusto, qué bien llevado. Sevilla hace el silencio para estos solos de trompetas que están rasgando la noche de la ciudad. Un poquito más de frente. Un poquito más de frente. Con los movimientos muy finitos. un poquito más de frente. Un poquito más de frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No corre! ¡Ya es por lambda corriente! ¡Ya es por lambda corriente! ¡Ya es por lambda corriente! ¡Cua! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver con la bolsita! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!